Hola, bienvenidos una vez más al canal oficial de Tenochart Spanish. Hoy traemos una guía de cómo poder instalar paso a paso la herramienta de Tenochart 4UKey de forma gratuita. Así que ponte cómodo porque aprenderemos cómo instalarla en sistema operativo macOS. Tenochart 4UKey es una excelente herramienta desarrollada para poder liberar nuestro iPhone de cualquier bloqueo que se nos presente en el día a día. Podemos quitar el código de pantalla cuando lo hemos olvidado, no importa si es un código numérico, alfanumérico, Face ID o huella dactilar. Con esta herramienta podrás eliminar esta contraseña y así utilizar tu iPhone con total normalidad. También podemos eliminar fácilmente el bloqueo de activación de iCloud o como comúnmente lo conocemos, el bloqueo de activación. El Apple ID sin contraseña también es posible eliminarlo de los dispositivos iOS utilizando el software de Tenochart 4UKey. En otros casos, será posible cerrar la sesión de la cuenta de Apple ID sin necesidad de perder los datos. El molesto código de tiempo en pantalla también es fácil de eliminar, así como omitir el bloqueo MDM o bloqueo de administración remota. El software de Tenochart 4UKey no solamente es compatible con los dispositivos iOS, también podremos desbloquear iPad, iPod Touch e incluso Apple TV. Si estás en la versión de iOS 18, no te preocupes porque el software se actualiza día a día para ser compatible con la última versión de iOS. La descarga y la instalación consta de los siguientes pasos. Vamos a ir a nuestro navegador favorito, en este caso vamos a utilizar Google Chrome. Les voy a dejar el enlace y la descripción de este video para que con simplemente un clic estén en la página oficial de Tenochart. Vamos a deslizar hasta abajo y vamos a encontrar las dos versiones que podemos descargar. La versión para sistema operativo Windows y también para sistema operativo Mac OS que es la que vamos a utilizar el día de hoy. Hacemos clic en el botón que dice descargar gratis y esperaremos hasta que se complete el archivo instalador. Una vez completada la descarga vamos a abrir la carpeta contenedora de este archivo. Vamos a hacer doble clic y de manera inmediata se aparece esta ventana para que podamos instalar la aplicación. Aquí solo debemos arrastrar el icono de Tenochart4UKey a la carpeta aplicaciones y de manera automática se comenzaría a instalar. Esperaremos unos 30 o 40 segundos hasta que se complete la copia de esta aplicación directamente a nuestro Launchpad. Luego de completarse la instalación ya podemos cerrar todas esas ventanas e irnos directamente donde aparecen todas nuestras aplicaciones. Abrimos por acá y vamos a ver que encontraremos un nuevo icono que corresponde a nuestra aplicación. Para abrirlo damos un clic y nos va a preguntar que si realmente queremos abrir esta aplicación ya que no fue descargada directamente desde la App Store. No pasaría nada, ese aviso sale porque la hemos descargado directamente desde la web. Damos el permiso, damos clic en la parte que dice abrir y listo. Ya tendríamos por acá totalmente instalada de forma gratuita nuestra herramienta de Tenochart4UKey. Aquí vemos todas las funciones que hemos descrito anteriormente. Desbloquear el código de seguridad, eliminar el bloqueo de activación, eliminar el ID de Apple, omitir el MDM, entre otras funciones más. El uso de este software es bastante sencillo. Solo debemos seleccionar la herramienta que nos corresponde. En este caso, por ejemplo, vamos a utilizar desbloquear el código de seguridad. Damos clic en la parte que dice iniciar y tendremos que seguir los pasos que nos muestra el software de Tenochart. Nos dice que tenemos que conectar nuestro iPhone en el modo de recuperación directamente a nuestro ordenador. Aquí nos da los pasos que debemos seguir para poner nuestro iPhone en este modo. Luego de haberlo conectado, el siguiente paso sería descargar la última versión de iOS. Simplemente damos clic en la parte que dice descargar. Esperaremos unos cuantos minutos hasta que finalice la descarga. Y ya por último, el software de Tenochart comenzaría a quitar el código de seguridad. Solo debemos esperar unos 10 o 15 minutos que es lo que tarda la operación y listo. Al pasar este tiempo, veremos que el código de seguridad se ha quitado con éxito. Esperamos que el video del día de hoy te haya resultado útil. Si es así, háznoslo saber dando clic en el botón me gusta, compartiendo la información, suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestro contenido. Si sientes dudas o tienes algún comentario, lo puedes dejar por acá debajo que estaremos encantados de leerte. Recuerda revisar la descripción para encontrar el enlace de descarga. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en una próxima entrega de Tenochart Spanish.